Hola yo soy Marco de marcoayuso.com y te doy la bienvenida a mi canal en donde vas a poder encontrar información, entrevistas, tips y reflexiones para ayudarte a descubrir lo que te apasiona y a emprender con esa pasión en internet. Porque ser un emprendedor digital apasionado es mucho más que solamente buscar tener un negocio en internet que te genere ingresos. Se trata de creer en tu pasión y de querer hacer mejor el mundo con esa pasión y de paso hacer mucho mejor tu mundo y ser inmensamente feliz en el camino. Así que si te gusta la idea de hacer y vivir de lo que te apasiona te invito a que te suscribas al canal para que recibas todas las actualizaciones y también te invito a que visites marcoayuso.com para llevar tu pasión al siguiente nivel. Que disfrutes todos mis videos y haz lo que te apasiona.